iOS 16.1 ha traído una funcionalidad que era bastante esperada y que se había anunciado hace ya bastantes meses pero que por fin está abierta a terceros y por tanto en este vídeo os voy a explicar diferentes aplicaciones que podéis poner en la pantalla de bloqueo y que son actividades en directo, es decir, cosas que están sucediendo actualmente y que podéis ver en tiempo real en vuestra pantalla de bloqueo. Así que son todas gratuitas, voy a intentar ir dejándolas por aquí el nombre para que las podáis descargar y empezamos. Antes de nada debéis saber que esto está disponible solo a partir de iOS 16.1 y por tanto los dispositivos compatibles son del iPhone 8 en adelante. Algo muy importante que también debéis activar antes de nada es que os vayáis a los ajustes y aquí en Face ID y código vais a activar aquí abajo en centro de control que esté activada actividades en directo. Si no, bueno, pues por mucho que hagáis lo que sea no os va a aparecer en la pantalla de bloqueo. Así que una vez tenemos esto también es muy importante que luego dentro de cada aplicación que os estaré enseñando os aseguréis de que tiene la opción dentro de cada aplicación aquí en los ajustes activada la opción de actividades en directo que ya os digo que viene activada por defecto. Así que no os preocupéis. Vamos a empezar por la primera aplicación y es la opción de tener todas las aplicaciones aquí directamente en la pantalla de bloqueo para simplemente pulsar y que ya nos lleve a una de todas ellas. Para ello simplemente tenemos que descargar esta aplicación que se llama Lock Launcher. Es totalmente gratuita en la App Store y no tiene limitación de aplicaciones. Lo único que tenéis que hacer es directamente entrar en la aplicación y configurar vuestra aplicación. Nos aparece un listado de muchísimas aplicaciones, de muchísimos grupos. También podemos añadir webs, como veis aquí, atajos, bueno, diferentes cosas. Yo os recomiendo poner aplicaciones y además ya nos pondrá el icono oficial. Así que yo he puesto las que más suelo utilizar como son WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube y alguna de estas. Simplemente le añadimos, podemos personalizar incluso el fondo, el número de aplicaciones por fila, bueno, un montón de configuración aquí y tendremos, ya sabéis, la opción de la isla dinámica donde nos aparecerá un texto que incluso podremos personalizar y luego también en la pantalla de bloqueo tendremos aquí todas las aplicaciones que a la primera vez sí que al pulsar nos llevará a esa aplicación y luego de redirigirá a la oficial, pero después ya irán directamente desde la pantalla de bloqueo a la aplicación. Así que me pareció muy interesante. La segunda aplicación es esta mascota que ya podemos tener en la pantalla de bloqueo en todos los dispositivos, ¿vale? Se llama Pixel Pulse y aunque es bastante más interesante si tenemos el iPhone 14 Pro o 14 Pro Max, bueno, pues tenemos la posibilidad de añadir estas dos primeras mascotas de manera totalmente gratuita y añadirla a las actividades en directo, es decir, simplemente pulsando sobre esta opción ya podríamos directamente añadirla. Así se vería, no hace nada, simplemente podremos decirle que haga estas tres acciones y luego también si le añadimos a la isla dinámica podremos darle de comer o incluso jugar con ella con diferentes objetos. Yo os digo que es una tontería, pero bueno, aquí os la dejo porque creo que a algunos os gusta. Y vamos a ir rápido porque la tercera y la cuarta son muy parecidas, se llama FODMOP y tiene la posibilidad de ver resultados en España y en Latinoamérica prácticamente de los partidos de fútbol que haya en directo. Para ello simplemente, pues nos vamos a ir a nuestros equipos favoritos, podremos marcarlos como favoritos, pero los que estén jugando en directo, si pulsamos sobre la estrellita, si los marcamos, luego ya vamos a poder verlos aquí en la pantalla de bloqueo el resultado en todo momento, ¿vale? Si mete un gol, veremos aquí los minutos, los goles, etcétera, ¿vale? Directamente desde aquí luego podemos pulsar. En este caso estaba viendo ahí una liga extraña, pero bueno, lo más lógico es que una vez esté el partido en directo, pues activarlo. Lo mismo con la aplicación de Sport Alerts, ¿vale? Esta ya implica que está en inglés, tiene un montón más de deportes, pero para aquellos que os gusten deportes como el rugby, el fútbol americano, pues estas cosas también las tiene, incluso boxeo o cosas así. La cuarta aplicación se llama Shelf y esta aplicación nos va a permitir añadir fotos, ¿vale? Nos permite añadir aplicaciones también, pero las fotos me parece algo bastante interesante porque lo añadirá no solo a la isla dinámica, sino que también directamente a la pantalla de bloqueo como actividad en directo para tener ahí nuestra foto favorita, ¿vale? Podemos añadir diferentes cosas, incluso personalizar ahí los colores de las aplicaciones, del fondo, de la foto, bueno, un montón de cosas. Seguimos con otra aplicación que se llama Tide Guide, ¿vale? En este caso nos va a permitir ver a la hora a la que sale el sol, a la hora a la que cae el sol, las diferentes fases lunares, etcétera, etcétera. Está en inglés, es un poquito difícil de comprender, pero ya os digo que admite diferentes actividades en directo a la vez. Aquí en los ajustes podremos establecerla. La siguiente opción también me ha parecido muy interesante, se llama Sticky Timers y la posibilidad de esta aplicación es que nos ayuda a poner diferentes cronómetros o diferentes temporizadores a la vez, ¿vale? Que no me salía ahí la palabra. Una vez los ponemos a la vez, podremos deslizar hacia arriba y ya directamente en la pantalla de bloqueo tendremos los diferentes temporizadores que podremos pausar desde ahí, interactuar con ellos, cosa que me parece muy interesante. Y lo mismo de nuevo en la isla dinámica. Flyery es la aplicación de traqueo de vuelos, ¿vale? De verdad, esto me parece súper interesante y de lo más positivo, ya que no solo podremos ver, bueno, a qué hora sale el vuelo, sino si está retrasado, en dónde va a aterrizar y cuánto le queda. Si llega antes de tiempo, si llega más tarde, si el vuelo está en hora, bueno, un montón de cosas y yo he seleccionado un vuelo al azar, pero como veis podemos añadirlo a la pantalla de bloqueo para ver directamente cómo va ese vuelo, si es el vuelo de un amigo o si es el nuestro. Smart Gym, para todos aquellos que vais al gimnasio o que practicáis algún deporte, me parece muy interesante. Yo he establecido una rutina de gimnasio, en este caso de pecho, pero podéis hacerlo de cualquier cosa. Y si activáis el descanso y deslizáis hacia arriba, ya os va a aparecer ahí en la pantalla de bloqueo cuánto queda para ese descanso y cuando se acabe el descanso, os va a aparecer que ya ha acabado. Por tanto, también tiene actividades en directo esta aplicación. Os creáis una rutina y ya estaría. Drafts es la aplicación que también tiene estas actividades en directo y además es una aplicación de notas, notas súper rápidas que cuando fijamos una de estas notas y deslizamos hacia arriba, ya tendremos ahí la actividad en directo. Si bloqueamos el dispositivo, tendremos ahí la nota. A veces, bueno, pues nos aparecerá por aquí. Otras veces en la isla dinámica también podremos interactuar con ella. No tiene muchísimo más. Y llegamos a esas aplicaciones un poquito más tradicionales. Por ejemplo, Uber Eats ya es la aplicación de comida. Nos viene por defecto con estas actividades en directo. Si pedimos algo, pues ya nos va a llevar el traqueo de por dónde va ese pedido, si se está haciendo, si está camino a casa o incluso la aplicación de Uber tradicional o otras aplicaciones que ya podíamos estar hablando de música o que contienen audio que ya teníamos y que ya funcionaban en nuestro dispositivo, como puede ser Spotify, aplicaciones de podcast como Overcast o incluso otras aplicaciones como YouTube que funcionan perfectamente y si pulsamos sobre el álbum se va a hacer un poquito más grande. Así que chicos, hasta aquí. Algunas aplicaciones han sido más de 10, de verdad que hay muchísimas. Dejadme en los comentarios si hay alguna aplicación que no he dicho y consideráis muy interesante que tiene estas actividades en directo. Si os lo preguntáis podéis establecer creo que hasta 6 o hasta donde os quepa directamente porque como estáis viendo en la miniatura yo tenía un montón de ellas y siguen apareciendo directamente en la pantalla de bloqueo. Para borrarlas y para quitarlas simplemente tenéis que deslizar hacia la izquierda y ya estaría, no tendría muchísimo más. Así que chicos, de verdad, apoyad este vídeo que me ha gustado mucho. Si queréis conocer todas las novedades de iOS 16.1, os voy a dejar por aquí un vídeo muy interesante que le habéis dado muchísimo apoyo de lo que estoy muy agradecido y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chicos, chao, chao.